Detrás de este acuerdo hay importantes cuestiones que conviene recordar. ¿Por qué es relevante cerrar este acuerdo? Pero sobre todo lo que era más importante para nosotros no era tanto la prisa, sino cerrarlo bien. Hacemos una valoración positiva del contenido del acuerdo. Un acuerdo además que zanja cuestiones sociales, pero también nos da capacidad para articular nuestras competencias en materia fiscal. Además de regularizar la situación de estos años, tenemos un saldo positivo para Navarra de más de 137 millones de euros. La consejera, como digo, os dará los detalles, pero quiero insistir en la importancia del diálogo constructivo para alcanzar acuerdos entre administraciones. En este caso, desde la bilateralidad, desde la lealtad, desde el respeto institucional, pero con la convicción con la que, sobre todo la consejera y el equipo que la acompaña, con la convicción que han defendido los intereses de Navarra. El acuerdo suscrito por la Comisión Coordinadora esta mañana ha fijado la aportación del año 2020 en términos netos en 431,3 millones de euros. Esto se explica teniendo en cuenta la reciente actualización de la ley del convenio y ha supuesto una serie de novedades en el ámbito de las relaciones financieras entre la Administración foral y la del Estado. En lo que respecta a la aportación del año base 2020, se contemplan novedades en la compensación por retenciones del trabajo y retenciones del capital mobiliario. Se establece un ingreso a modo de ajuste a favor de Navarra que sustituye a la compensación que minoraba la cifra de la aportación del año base. Por ello, la cifra de 510,2 millones de euros acordada como aportación del año base hay que descontar de esa cifra el importe de 79 millones de euros del ajuste por retenciones a favor de Navarra. Por ello, el resultado da una cifra de aportación neta de 431,3 millones de euros. Los acuerdos alcanzados suponen una línea continuista con la metodología empleada y los acuerdos suscritos para el quinquenio anterior. Sin embargo, pese a que la cifra de 510,2 millones de euros del año base 2020 es muy similar a la cifra de 510,1 millones de euros del año base 2015, ambas cifras, a pesar de ser similares, no son homogéneas debido, como les he explicado, a la compensación por detenciones señalada y debemos fijarnos en el importe neto a pagar por Navarra.